en este vídeo aprenderá cómo matricular aquellas asignaturas que son de laboratorio o que tienen algún componente virtual por favor utilice su navegador de internet preferido e ingrese la siguiente dirección web https dos puntos barra inclinada barra inclinada telecom im.net.cr luego escriba su nombre de usuario y contraseña enviados a su correo electrónico proceda a seleccionar la opción matrícula a los laboratorios de la siguiente lista por favor busque y seleccione las asignaturas que usted matriculó en el sistema de matrícula de a unet ahora marque la opción solicitud posteriormente proceda a revisar que el nombre de la asignatura seleccionada anteriormente sea la correcta y busque la opción comprobar y enviar al carrito de compras para completar el proceso confirme su solicitud si tiene alguna otra asignatura pendiente inicie el proceso de nuevo haciendo clic en la opción inicio repita el proceso descrito anteriormente si requiere matricular alguna otra asignatura con laboratorio busque de nuevo en la lista continúe con el proceso de asignación y confirme su solicitud observé este símbolo esto indica que dichas asignaturas ya fueron seleccionadas por usted por favor tome en cuenta que deberá de esperar a que el administrador del sistema valide las asignaturas que fueron seleccionadas por usted en un plazo no mayor de 24 horas para terminar salga de la aplicación haciendo clic en cerrar sesión y 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